De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores se visten los iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí And then there's the organizing verse To get organized, we all have to participate, starting with the roosters Cant el gallo, cant el gallo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri But history has shown us it's really the hands that always get it going La gallina, la gallina con el caracara, caracara, caracara And as the movement for the eight-hour day showed us Even the little chicks get organized Los polluelos, los polluelos con el pío, 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 pío Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí